Saludos a todos, apreciados amigos. Quiero conversar sobre un tema que ha sido recurrente en la campaña y que no se ha llevado a suficiente discusión. Estamos hablando de la propuesta de privatizar petróleos de Venezuela. Luego del año 1975, cuando Carlos Andrés Pérez nacionalizó la industria petrolera, a nadie, a nadie en la Cuarta República se le pudo haber pasado por la mente haber propuesto volver a desnacionalizar nuestra industria petrolera. A nadie. Hoy, luego de la destrucción que el gobierno de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro han hecho de esa empresa, comienza entonces algunos demócratas a proponer privatizar petróleo de Venezuela. Ahora bien, tú dirías, la primera premisa, para que la tenga Maduro y esa corrupción tan profunda, es mejor privatizarla. Sería como una primera lectura así a vuelo de pájaro. Es mejor privatizarla para que la tenga Maduro, que la tenga una gente que la administre adecuadamente. Pero el problema es que quienes están proponiendo privatizar a petróleos de Venezuela, lo están proponiendo para gestiones de demócratas. O sea, cuando yo saque a Maduro, yo voy a privatizar a petróleos de Venezuela. Vean, mis queridos amigos. Venezuela, lastimosamente, producto de los errores desde Gómez hasta acá, no se utilizó aquella premisa, que no era una frase, era una premisa, sembrar el petróleo. O se sembró muy poco. Y lo demás se lo llevó el gasto público y la corrupción. Pero lo único que teníamos en Venezuela durante esos últimos 100 años, en el concierto internacional de la nación, de las naciones, era que éramos un país petrolero. Y así como un fuerte país petrolero, creamos junto con otras naciones la organización de países exportadores de petróleo. Y pudimos ser, tener la cuarta, la segunda empresa petrolera más importante del planeta. Y pudimos ser una voz importante en el contexto latinoamericano. ¿Por qué Carlos Andrés Pérez pudo atender y resolver el problema chileno? O por lo menos lograr atender el problema chileno. ¿Por qué se logró atender contadora? ¿Por qué se logró atender el problema español cuando la transición? Porque Venezuela es brillante, porque Venezuela es buena mocha. No, por nuestro poder, por nuestra voz importante que nos la da el petróleo, el poder petrolero. Entonces yo diría, si yo fuese ese demócrata que está proponiendo privatizar a petróleos de Venezuela, yo diría, cuando yo gobierne el país, voy a fortalecer a petróleos de Venezuela. Voy a atraer muchos aliados internacionales, pero siempre guardando los intereses de la nación, para que Venezuela tenga una voz importante. Con esa voz importante y con ese poderío económico, voy a retomar aquella frase que se le atribuye a algunos venezolanos importantes, sembrar el petróleo. Entonces voy a convertir al país, con la renta petrolera, invirtiendo adecuadamente en infraestructura de servicio y apoyando al empresariado con esa infraestructura de servicio, no regalándoles dólares de Cadivi, no sinvergüenciando al empresariado nacional, poniéndolos a trabajar, facilitándoles el trabajo. Podemos convertir al país en un gran productor de camarones, de cangrejos, de rubros agrícolas y pecuarios importantísimos, como el arroz, ciertos otros cereales. Podemos producir importante carbón para el mundo que todavía funciona con carbón. O sea, a partir del petróleo, el petróleo sería, como diría Arquímedes, la palanca que nos permitiría mover el mundo venezolano. Por eso me parece peligrosísimo y rechazo absolutamente que algunos venezolanos anden proponiendo que una vez que retornemos la era democrática vamos a entregar nuestra empresa petrolera a las transnacionales económicas cuyos únicos intereses son la renta económica del petróleo y fortalecer a los países de centro. No le pidan a la Exxon, ni a la Shell, ni a la Chevron, ni a ninguna de esas empresas que fortalezcan a Venezuela. Ellos no están interesados en fortalecer a Venezuela. Ellos para Venezuela son un instrumento que los venezolanos usamos para fortalecernos nosotros. Así que termino estas palabras, mis queridos amigos, rechazando absolutamente, absolutamente la propuesta, yo diría antinacional, de entregarle petróleos de Venezuela a las transnacionales. Eso es devolvernos a una colonia. Ese es el nuevo colonialismo. Los que controlarían nuestra economía controlarían finalmente la política, controlarían al país. Me opongo a que mi patria esté gobernada por las transnacionales petroleras y sus países. Gracias.